Música Bueno, muy contento de estar un nuevo año aquí en Bienvenida a la Navidad Pues vengo de viaje ahorita, hoy tenemos tres eventos incluido este Así que hay que vivir un evento en la mañana, fuera de la ciudad, ahí estamos acá Cumpliendo con la gente linda, pues de Revista Mariel y Radio Fuego Y aquí tenemos otro evento de la noche, pero para mí pues es muy bonito siempre darle la bienvenida Y el agradecimiento a todo ese público que nos ha apoyado también Mira, todos los años han tenido pues diferentes tendencias, unos han sido más familiares Unos han sido más musicales, más de producción Pero este año te puedo decir que ha sido un año realmente muy bonito Porque los temas que hemos sacado como mi querida ex y tú eres perfecta En la parte profesional pues han pegado muchísimo En la parte personal también estoy muy contento, muy feliz Lleno de bendiciones, con una familia maravillosa que me apoya y me respalda Así que realmente ha sido un 2015 muy bonito Pero quiero que las metas se cumplan Que sea un nuevo año lleno de reconciliación, de amor, de perdón, de conquista ¿Qué tal mi gente linda? Soy Danilo Barra Y le mando un fuerte abrazo a todos los que hacen Mariela TV Hola, ¿qué tal? Pues gracias por la invitación Primero nos sentimos honrados, nos sentimos muy bien Año a año participamos en los eventos y en cualquier cosa Pues que Mariela nos dice Chicos, necesito usted algo Nosotros decimos presente Así que pues contentos Compartiendo tarima con varios artistas muy buenos también Amigos nuestros Así que una gran experiencia y muy chévere Bueno pues artísticamente ha sido un año positivo Un año de aprendizaje Un año de muchas cosas positivas Ya que elaboramos la mayor parte de nuestro disco Lo vamos a sacar el próximo año, el 2016 Así que un año muy bueno Un año de conexiones Hemos hecho muchas relaciones con gente de otros países Buscando la internacionalización del grupo Rocco y Blasti Claro que sí, somos Rocco y Blasti los elegidos Y un saludo para Mariela TV Muchas gracias por el apoyo Besos Hola que tal, les saluda Eduardo Jairón Siben Alejandro Diego Y somos el grupo Millenium Y queremos mandar un saludo muy especial a Mariela.com en esta Navidad Porque Millenium dice Navidad, Navidad, Navidad Quiero verte reír y abrazar sin parar Feliz Navidad a toda la gente linda que conforma Mariela.com ¡Vamos a bailar con los vatos! ¡Y también guayaquí! ¡Vamos a bailar con los vatos! ¡Y también lo baila! ¡Vamos a bailar con los vatos!